Este jueves en Pehuajó se va a realizar uno de los primeros encuentros regionales de cultura bonaerense. Esto es impulsado por el Instituto Cultural. Así es que, bueno, llamamos al vicepresidente del instituto para ver si nos puede contar un poquito de qué se trata esto. Y estamos en este momento en comunicación directa. ¿Qué tal? Gianni Buono, buenos días. Le habla Pedro Mazola desde la Mega Radio Rumores de Pehuajó. ¿Qué tal? Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Saludo a vos y a todos los oyentes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, justamente la intención es saber cuál es el objetivo de este encuentro o este primer encuentro aquí. ¿Y por qué en la ciudad de Pehuajó? Bueno, nosotros cuando asumimos el nuevo instituto, porque hay que recordar que el Instituto Cultural se recreó a partir de diciembre por decisión del gobernador Axel Tichilov y está encabezado por la presidenta Florencia Sainz-Tur. Empezamos a pensar de qué manera podíamos abordar un intercambio más cara a cara con los protagonistas, los referentes y los hacedores culturales de toda la provincia, entendiendo que la pandemia atistó mucho de la presencialidad, las posibilidades de desarrollo local, para ver de qué manera podíamos recuperar esta actividad tan importante para la sociedad, que es una actividad cultural, no solo artística, sino también un montón de áreas que están vinculadas al quehacer de la cultura y de la sociedad toda, que se encuentran comunitariamente a partir de este tipo de acciones. Y bueno, un poco la idea es que tengamos un criterio de regionalización con 14 regiones que tienen la provincia de regiones culturales, ir abordando encuentros en los que participen representantes de todos los municipios de cada una de las regiones, solamente de las áreas de cultura de los municipios, pero por supuesto también, como te decía, de aquellos y aquellas que son los que utilizan no solo a la industria cultural local, sino también a la identidad bonaerense, a la identidad de las localidades y las costumbres también, tradiciones que tiene tan diversas y ricas nuestra provincia, con su frondosa historia. Bueno, mencionaste la pandemia como un elemento que de alguna forma ha perjudicado el trabajo cultural, porque bueno, no se podían hacer reuniones públicas por el tema del aforo y demás. Sin embargo, se ha enriquecido, ¿no? De alguna manera también el hecho de mucha gente estar encerrada o que no podía trabajar, de alguna forma generando nuevos proyectos y nuevas ideas. Yo creo que obviamente ha habido efectos diversos, ¿no? De algún lado obviamente se ha fortalecido la creatividad de muchos de estos hacedores de la cultura, artistas que han encontrado otras formas de expresarse, también obligó a la introspección, a indagar en algunos aspectos de la vida cotidiana y de cómo la sociedad quiere organizarse de cara al futuro, que han puesto por ahí en crisis un sistema que está muy naturalizado, de consumo de los recursos naturales, de por ahí una centralidad en el valor financiero más que en el valor humano, y creo que eso se ha revertido. Pero es verdad también que se ha achicado mucho el circuito de producción en términos de posibilidades de poder vivir de lo que hacen los artistas, ¿no? Porque entendemos que si bien hay una vocación cultural detrás de cada una de las acciones que hacen los artistas y las artistas, tienen que poder vivir de eso, y al cerrarse los espacios, al cerrarse los encuentros, y obviamente la creación colectiva que es tan importante para la cultura, se ha limitado en algún aspecto. Obviamente han crecido otro tipo de canales, como los virtuales, las tecnologías digitales han ayudado a desarrollar alguna alternativa, pero creemos que hay un montón de expresiones que se han limitado y que tienen que recuperar su protagonismo, y hay otras que se han creado y que también para eso está el encuentro, para escuchar cuáles son las nuevas necesidades, los nuevos intereses de las juventudes también, ¿no? No solo de una perspectiva de tradición cultural, sino también con una fuerte mirada del futuro que queremos construir, de la cultura emergente, de aquellos que están sintiendo los pibes y las pibes, que también estuvieron encerradas sin poder ir a las escuelas mucho tiempo, recuperando la normalidad ahora, y también tienen mucho para decirnos de esto que tenemos que construir hacia adelante como sociedad, y la cultura claramente es un ámbito donde ellos necesitan encontrarse, necesitan crear, necesitan expresarse, y bueno, para eso estamos también, para escuchar a las nuevas generaciones. Bueno, estamos hablando con Gianni Buono, el vicepresidente del Instituto Cultural, y nos está hablando justamente de los objetivos, ¿no?, de estos encuentros regionales de cultura. Y esto me lleva también, esto que decías, me lleva a preguntarte, primero, felicitarlos porque es muy importante que desde la gobernación se estén abriendo puertas para poder escuchar, para poder entender y participar plenamente en todo lo que tiene que ver con la cultura. Y lo que me lleva a preguntarte, ¿qué pasa con todo este conocimiento que se va a ir capitalizando? O sea, ¿está pensado por ahí algún tipo de ayuda o algún movimiento político o económico que permita, no es cierto, a los artistas no solo mostrarse, sino también poder integrarse, desarrollarse? Bueno, sí, sí, estamos obviamente asistiendo desde la vuelta a la presencialidad fuertemente con un montón de actividades artísticas en todo el territorio de la provincia. Obviamente los festivales y las fiestas locales suelen ser la primera demanda que tienen los municipios, pero también estamos, como te decía, con una necesidad de revincular a los jóvenes con las escuelas, de trabajar también por, si se quiere, recuperar el tejido social dañado por la falta de presencialidad. Para eso, imaginate vos, por ejemplo, que hay sectores independientes de la cultura, como el teatro, que es muy fuerte y muy potente en nuestra provincia, que tiene que recuperar también al público en las salas, que ha perdido la costumbre de eso. Para eso, para todas estas cuestiones, hay obviamente inversiones que hace el Estado provincial, y lo que queremos es que esa inversión llegue en las formas y en las necesidades que nos van a estar planteando también los protagonistas locales, y no diseñarlo de una perspectiva por ahí centralista, sino descentralizar también esos recursos con algún criterio de equidad también, para que aquellos que más necesitan la mano del Estado para poder desarrollar sus actividades se sientan acompañados, no solo con recursos económicos, sino también con herramientas, con capacitaciones, con posibilidad de intercambio cultural con otras regiones, porque también eso, ¿no? A veces hay una mirada de que los artistas tienen que llegar a los grandes espacios de cultura de la provincia, de la nación o del mundo, y a veces, en realidad, es más que tengan ese contacto con su público y con otros públicos, que hagan intercambio, entonces también ayudar a que pueda haber espectáculos o actividades culturales que puedan trasladarse de una región a la otra de la provincia y ser conocidos por otros públicos. También me parece que ahí tiene que haber una mirada más horizontalista y no tan centralista, y para eso también que la inversión acompañe con mayor igualdad aquellas expresiones que quieren desarrollarse, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿mañana entonces? Mañana hacemos el primer encuentro en la Región 12, que está, bueno, obviamente, como sé, está referenciada a Pehuajó, se hará allí mismo. Invitamos a toda la gente que se sienta vinculada al mundo de la cultura a participar, se pueden acreditar a partir de las 9, ahí en el municipio, y va a haber reuniones de trabajo en las de 10, 30, con distintas temáticas, que van desde las disciplinas editoriales, lecturas, libros, gestores culturales, centros culturales, teatros independientes, áreas de patrimonio y museos, como te dije también, las áreas de cultura de los municipios, derechos culturales para las infancias, música independiente, que se van a estar desarrollando en distintos lugares cercanos a la municipalidad, en la parroquia, bueno, en la Plaza de Ardor Rocha, va a haber también una feria, que es la Feria de Industrias Creativas, que se llama FINDE, donde va a dar experiencias de libros, videojuegos, diseño, cine, lutería, y después, bueno, a partir de la tarde va a haber algunos talleres más técnicos para que puedan capacitarse aquellos que estén interesados, y obviamente un cierre artístico convocando a todo el pueblo de Pehuajó que quiera participar y de las localidades cercanas, que va a estar cerrado por la mancha de Rolando, pero va a haber actores protagonistas locales también, de Lincoln, de Trenquelau, que es el mismo Pehuajó, va a estar Colamarino como representante local, y bueno, nada, obviamente eso, participar a toda la sociedad que pueda también recuperar un poco esa alegría perdida durante la pandemia, o sea, que nosotros debemos gestionar también la alegría para que el pueblo vuelva a encontrarse y abrazarse en este contexto de recuperación sanitaria que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias por la entrevista, por su tiempo, y por permitir que el medio también pueda participar en la difusión de estos eventos. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo grande. Hasta luego. Hasta luego. Era la palabra de Gianni Bono, vicepresidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, hablando del encuentro que se va a realizar mañana, aquí, en Pehuajó, durante todo el día, con este objetivo claro, ¿no?, de promover el debate, la organización, y el reconocimiento entre diversos actores e instituciones en la provincia de Buenos Aires desde perspectivas locales.